esto realmente no tiene precio impagable miren qué maravilla acá el río la está bajito estoy sentado no estoy de pie buenos días acá estoy en la ciudad de chillán voy avanzando hacia el sur los próximos destinos son los saltos sigo en el tramo de los grandes saltos de la cordillera central ahora voy rumbo al sur en busca del salto de litata y dos saltos del laja aquí estoy saliendo desde la ciudad de chillán este tramo comienza en chillán siguiendo por la ruta 5 hacia el sur pasando por el pueblo de general cruz en donde me invitaron a quedarme luego continué hacia cabrero tomando el desvío a colicheo y salto de litata donde también me ofrecieron alojamiento después regresé a cabrero y continué por la ruta 5 hasta llegar a los saltos del laja miren este es el paraíso del mote con huesillo aquí en chillán miren estoy en el paraíso en los locales de venta de mote con huesillo en chillán estoy impresionado porque primera vez que veo un lugar así en chile muchos lugares de venta de mote con huesillo en una misma zona es una zona típica dedicada al mote con huesillo bueno aquí un juguito de huesillo no con mote pero igual como estás yo te toqué la bocina de allá muchas gracias trabajo una empresa para allá para el campo y dije voy a pedir la bebida y a la vuelta y sé que lo voy a pillar bueno se agradece oye te estoy grabando no hay problema ah bueno es genial si porque siempre estos gestos se agradecen un amigo en el camino sí genial acá al centro se puede ver los nevados de chillán morcán chillán y justo con una fumarola arriba a veces que explosivas que hacen cada cierto tiempo y allá se ve el volcán antuco y el sierra velluda o sea estoy viendo lugares de tres regiones por longaví por el maule volcán chiñán por el nube y antuco y sierra velluda por la región del río río acá está el puente sobre el río de guillín el mismo río de los yeuques pero acá en la ruta 5 del valle que está bonito el río el mismo río que viene de la cordillera ahí está de allá de los yeuques viene ven que está lindo el río aquí lindo lindo acá en la ruta 5 en el valle central guión del nube allá está río de guillín hola hola buenas miren estoy con carolina y daniel de acá de general cruz y me regalaron unos cachitos para disfrutar de una rica once el día de hoy acá están son de general cruz mire que pase el día más rica y desearle toda la suerte toda la buena vida que nos mande cuando llegue a su lugar así que se agradece la amabilidad y la atención que me han dado en este pequeño local acá en general cruz saludos estoy llegando aquí a general cruz en la orilla de la ruta 5 y les cuento que acá en esta mazandería pase con cartán pase a solicitar agua y me regalaron unos cachitos para continuar el viaje y me invitaron a quedarme así que voy a tener alojamiento el día de hoy no es aquí en la mazandería es por aquí cerca así que eso miren qué cosas voy a esperar un poquito más para ir a visitar el río ahora aquí está al lado como les mencionaba me invitaron a quedarme yo tengo que esperar que ellos se desocupen así que me dieron este dato para venir acá a orillas del río Itata a mirar el atardecer así que aquí estoy en esta maravilla del lugar buenos días acá estoy en general cruz en la parte sur de la región del núble casi en el límite con el diobío acá estoy iniciando un nuevo día acá voy parciendo siguiendo la ruta ahí está mi bicicleta la placita aquí en general cruz por allá está la casita donde me quedé anoche donde me invitaron a alojar Daniel y Carolina se agradece mucho la invitación puente sobre el río Itata aquí lo voy a ver desde la ruta 5 ayer lo vi aquí cerquita en general cruz y aquí está el río Itata desde acá desde la ruta 5 ahí está el puente ferroviario es un río tranquilito y profundo este río más allá se junta con el río Ñuble y ambos siguen llamándose después río Itata o sea el que llega al mar es el río Itata pero es la unión de ambos ríos el río Itata más el río Ñuble y todos los otros pequeños ríos de la cuenca el río Diguillín el río Pírkelauquén todos se unen para llegar a formar el gran río Itata que llega al mar y desde acá desde el puente sobre el río Itata ya estoy entrando a una nueva región la región del Bío Bío allá está esta es la región del Bío Bía para allá voy es la décimo primera región que sigo visitando en este viaje ya he visitado 10 regiones aquí voy a la región número 11 a visitar así es ya he visitado 10 regiones en este país y ahora voy a entrar a la región número 11 de mi viaje ojo que Chile se divide también por regiones con números no voy con el mismo número del nombre de la región así que del país esa es la siguiente, la octava región pero de mi viaje es la número 11 así que vamos con numeraciones distintas para que no se enreden hola hola estoy aquí en la ruta 5 siguiendo hacia el sur allá en la región del Bío Bío y paraba aquí para contarles esto porque de las grandes zonas agrícolas que cruzamos en la región del Niúble en la región del Maule ya hemos cambiado porque ahora estoy en la zona donde predominan las plantaciones forestales plantaciones de pinos ya toda esta región la región del Bío Bío empiezan estas plantaciones se hacen muy frecuente a la orilla de la carretera y estas plantaciones de pinos que ocupan gran parte del valle central hasta la costa son las que más al sur originan el conflicto mapuche en la zona de la Araucanía producto de que estas plantaciones están en medio de tierras que eran estas plantaciones están en medio de tierras ancestrales que eran mapuches entonces generan todo un conflicto por la tierra, por las plantaciones, por el uso de la tierra así que acá cambió el paisaje ya se ven plantaciones de pinos por todos lados acá en el valle central y esto cruza desde los pies de la cordillera hasta la costa así que imagínense es una gran zona de producción maderera asociado a esto a plantaciones de pinos miren lo que encontré por casualidad porque venía aquí en la ruta 5 por una caletera y encontré esto centro geográfico de chile continental es decir estoy en la mitad de chile continental eso quiere decir la mitad entre chile desde allá desde Arica hasta las últimas islas allá en el en el Cabo de Hornos así que aquí estoy en el centro de chile qué sorpresa acá en el centro de chile eso vamos que se puede chile en bicicleta saludos me encuentro aquí en la plaza de la ciudad de Cabrero este es el valle central acá en la región del Bío Bío y la comuna de Cabrero dentro de sus dichos de su eslogan dice que está en el centro de chile y es porque está en el centro geográfico continental de chile es la mitad de chile acá está en esta comuna en Cabrero rumbo a Calicheo acá en el sector de Cabrero tengo alojamiento el día de hoy así que para allá voy tomé el desvío de la ruta 5 para acá y ya se acabó el pavimento ahora voy en camino de tierra y aquí está el campito hoy hablando con Juan Carlos mi compadre JC me dijo oye yo cuando fui unas personas que viven allá en Calicheo que te acercan salto así que me consiguió el alojamiento una casita muy bonita ahí solamente aquí en pleno campo así que voy a quedarme por acá y voy a estar solo porque ellos no están acá así que te agradece siempre estas invitaciones y esta es toda la señalética que indica el salto de Litata se nota que es un lugar muy poco visitado porque si fuera muy turístico estaría allí en Aleceros Salto de Litata aquí estoy región del bueno esto es el límite entre el vio vio y el límite hola hola saludos miren donde estoy en esta maravilla de la naturaleza es el salto de Litata acá esto es región del Ñuble ayer entré a la región del vio vio pero para llegar acá hay que devolverse un poco hacia el norte llegando a la región del Ñuble bueno el salto de Litata en esta época es cuando trae más agua en fines de invierno principios de primavera es cuando siempre el agua el río trae mucha más agua y permite que el salto se aprecie en una gran se vea bien impresionante hay veces en que toda esa pared ha estado cubierta de agua en residas grandes del río no 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 es importante mencionar que esta óptica ha visto disminuido el nivel de agua debido a la construcción de una bocatoma hace algunos años atrás la cual desvía parte del agua del río en la parte superior de la cascada. Y acá está el parque que se encuentra a orillas del Salto de Litata. Está muy bien cuidado, zona de picnic gratuito. Tiene estas construcciones con algún dato informativo. Está el mapa del sector del parque. Tiene buenos baños y servicios higiénicos. Y es un muy buen lugar para visitar. Este hermoso parque aquí a orillas del Salto de Litata. Saludos acá de regreso en la Plaza de Cabrero. Después de haber visitado el impresionante Salto de Litata y de haberme quedado en el sector de Colicheo. Y acá pasé a comprar algunas cositas. Y ahora rumbo al Salto de Laja. Así que allá nos vemos. Saludos. Saludos. Miren dónde estoy. Llegando aquí a los Saltos de Laja. En la comuna de Cabrero. En la zona de Cabrero. Porque los Salto de Laja están divididos en tres comunas. Eso ya es el resorio completo. Y el sol se nota que lleva octubre. Porque el sol está haciendo estragos el día de hoy. Hace un calor enorme. Así que aquí estoy. Llegando a este lugar. A ver si me puedo refrescar por ahí. Porque el sol está fuerte. Saludos. Y he llegado aquí al centro. Al centro, centro del sector de los Saltos de Laja. Mucha gente se nota. Mucho vehículo. Es fin de semana. Así que se nota. La cantidad de gente que hay. Pero. Yo no voy a pasar hoy día. Ahora. Voy a venir mañana. Ojalá temprano. Para poder tener menos gente. Y hay gente así. Espero que esté el día bonito. No amanezco nublado. Pero voy a hacer. Ahora voy a buscar el camping mejor. Y a ver si me puedo bañar cerca del río. En un camping. Eso. Ya. Llegué. Al camping donde me voy a quedar. Se llama Camping la Isla. Miren que maravilla. Bueno. Es temporada baja. Así que. Es todo para mí. Van a tener unas personas por el día. Pero después se van. El río Laja. Parece laguna. Pero es el río. Que va calmo y tranquilo. Antes de llegar al Salto de Laja. Está. Muy bien. Muy bien. Sí. The Con soonestary. esto realmente no tiene precio impagable miren qué maravilla acá el río la está bajito estoy sentado no estoy de pie una maravilla de lugar impagable después de un día de pedaleo llegar acá pero aguantable para rebajar músculos acá en el río la que maravilla despertar a amanecer acá en el sector del río laja guau qué vista más impresionante de la carta amanecer acá en el río laja miren qué tranquilidad qué cantidad de aves se escuchan por todos lados y acá en el campamento debajo de ese gran filo mi rígido de villas ya acá estoy en el sector del parque de los saltos del laja este lugar muy visitado está lleno de tiendas de artesanía de distintos lugares ventas de artículos de recuerdos y están recién abriendo porque es domingo en la mañana pero aquí en la tarde esto es un mar de gente y ahora el sendero está en remodelación así que no se puede llegar más adentro bueno acá se describe parte de lo que es este lugar de forma geológica al final el salto del laja como por acá como también el salto el itata por el norte son parte de una cadena de suelo volcánico que avanzó hasta los valles y que al enfriarse provocó hasta grandes paredes verticales que provocan estos saltos de agua es el mismo origen del salto del laja como del salto del itata hacia el norte y acá se describe una reseña de una historia de que se llama el parlamento del salto del laja yo no conocía de esto y es un lugar de encuentro donde se quemaron tratados entre el gobernador de aquel tiempo 1756 con los pueblos indígenas de la zona entre mapuches y pehuenches un tratado de paz que duró muy poco tiempo bienvenido hasta acá hasta los famosos saltos del laja viene domingo de mañanita antes de que llegue el mar de gente que viene todos los días para acá y aquí están los saltos del laja no se puede acercar más porque el sendero está en reparación que sólo se puede mirar desde acá no se puede acercar más no se puede acercar más no se puede acercar más que te acercar más Los saltos del Laja están compuestos de una doble cascada. La primera de ellas es la de acceso público y se puede ver desde el mirador del Parque de los Saltos del Laja. La segunda cascada solo puede ser vista desde un terreno privado, el cual pertenece a un hotel de la zona. Por lo tanto, muchas de las personas que visitan el lugar no saben que existe esta segunda cascada inmediatamente al lado de la cascada principal, ya que está separada de la vista de los turistas por una pequeña península. La segunda cascada. Y acá, desde esta maravilla de la naturaleza de nuestro Chile querido, la región del Bío Bío, estoy terminando este capítulo, el capítulo de las grandes cascadas de la región de Ñuble y la región del Bío Bío. Pero no solo esto, estoy terminando este tramo, el tramo de los valles centrales y de las cascadas cordilleranas. Ahora se vienen nuevas aventuras y un nuevo tramo. Saludos acá, desde el Salto del Laja. Impresionante. Saludos acá, desde el Salto del Laja.